El rey de Monterrey 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 ¡Pum! El rey de Monterrey ¡Pum! ¡Súbete! 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 ¡Eso es un gran desastre! ¡Vamos! 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 ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Fuera! 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 Última vez que vengan ustedes, que les voy a ver. Última vez que los veo aquí. Me voy a presentar, y los veo y no lucho. ¡Fuera! ¡Fuera! trinco, trinco, strawberry, fresita time, lo es tercero, también yo soy rujo, y te lo demostré, que también tengo más cuando hablo, ustedes se sienten, yo te acabo de mostrar, que viene en mi, en tu casa, aquí con esta gente burosa, te gané, uno, dos, tres, ahí está, es lo que querías, Sudáfares, México, y ahora aquí Monterrey, donde por cierto, yo soy el rey, te acabo de derrotar a tu gente de cero, así que, para mí, pasaste a la historia, el que sigue, ya te gané, yo, ando al millón, porque al cien, andan todos los de Monterrey, yo las escondidos. En primaria tú ya tienes, pero mira, que con, con qué poquito te conformas, con qué poquito, ni lo que le aprendiste al último guerrero, cabrón, lo único, lo único, lo único, que pudiste hacer, fue meterte en problemas, con el señor, y salir corriendo, como la rata, que eres. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, te voy a recordar, cuando eran los parientes, te partí tu madre, en Ciudad Juárez. Cuando iba el negocio, te hiciste lo ofendido, y no fuiste. Te quedas partiendo la madre, sin referencia, mano a mano, sin caer su madre, sin llevarme. ¿Qué caso tienes miedo, Azteca? ¿Tienes miedo? ¡Contenta, princesa, sí! ¿De subirte? ¿Tienes miedo de subirte o qué? ¿Tú también? Ay, Toscano, Toscano, la verdad, yo entiendo que están cansados, pero no en término de entender por qué, luchador, yo quiero, y aquí, en Juárez, y tienes miedo. Yo a los dos, en un solo respiro, los mando a chingar a su madre, cabrón. Y mira, Toscano, ya te lo dije, para luchar contigo, me tienes que ganar, y no lo has podido hacer. Nunca me has podido ganar, tengo que aceptar que para tu edad, estás bien, te ves bien, pero ya te dije, y se lo dije a la empresa de caos, a mi empresa, a mi casa, se los dije, se los dije y se los repito. Cuando yo me enfrento en una lucha contigo, en mano a mano, que me entreguen tu responsiva médica, porque te puede dar un infarto, pinche anciano.